Han pasado solo tres días desde que Satswita, Time to Drink with Suga, lanzó el Jungkook Noraevan clip del episodio 15 del programa de entrevistas de YouTube. El clip reveló la sesión especial de karaoke donde Jungkook cantó con todo su corazón. Durante la sesión, Jungkook cantó L.A.L.A.L.A. de S.G. Wannabe, que era una pista más optimista en comparación con las que ha estado cantando. Las excepcionales habilidades de canto de Jungkook ya encantaron a los fanáticos, pero en particular, quedaron hipnotizados por los adorables movimientos de baile de Jungkook durante la canción de S.G. Wannabe. Los fanáticos coreanos compartieron el clip con los subtítulos. Es como un niño de 7 años al que le gustan más las canciones de Trot que Tinipin, Animación, y Hello Carbot, Animación, porque lo criaron su abuelo y su abuela. Después del clip, ocurrió un extraño fenómeno en el que los fanáticos ahora están haciendo el Jungkook Dance Challenge y parodiando su baile en Satswita. Los internautas coreanos comentaron, ¿Por qué tanta gente se burla de nuestro Ian LOL? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos son tan buenos bailando? Todos son tan serios en burlarse de Ian LOL. Esto es tan divertido. ¿Por qué la gente está convirtiendo esto en un desafío? ¡Qué loco! ¡Oh, hombre! Esto es tan divertido. Este es el mejor desafío hasta ahora en mi opinión. Me reía carcajadas cuando Jungkook comenzó a bailar y me parece más gracioso que sus fans estén copiando su baile. Punto.